¡Hats, Hats, Hats, Hats! ¡Ja, ja, ja! ¡Pócenlo, pócenlo! En Piscobamba En San Luis Chacascuari ¡Chiva de Pomaramba! ¡Hats, Hats, Hats, Hats! ¡Eh, ha, ha, ha! ¡Pachín, Pachín, Pachín! ¡Vamos, Mariano! ¡Por Ancapampa! ¡Vamos, Mariano! ¡Haz, Hats, Hats, Hats! ¡Celú, celú! ¡Con cervecita cristal! ¡Por Ancapampa! ¡Por mi madre, Ancapampa! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señor Cabarro! ¡Excelente! ¡Con las chelas Cristal! ¡La Campeona de la calidad! ¡Esta es Santa Parpa! ¡Eso! Esta es la naturaleza, así bailan las chicas de Jancapampa, así bailan si no hay cambio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!